Assassin's Creed Valhalla continúa los pasos de su predecesor con una historia violenta sobre el poder y la ambición donde la trama ata los cabos sueltos y cierra el libro de la trilogía que dio nueva vida a la franquicia la historia toma lugar en los años 873 después de cristo durante la invasión de los vikingos en Gran Bretaña aquí Eivor y su hermano Sigurd deciden reunir a su tripulación y dejar Noruega para comenzar una vida nueva en Inglaterra y construir su propio clan Valhalla adopta un enfoque similar a Dragon Age Inquisition e incluso Mass Effect viendo el mapa del país y eligiendo qué región visitar y hacer alianzas esto iniciará un capítulo en dicha ciudad o aldea mientras también avanza la historia principal este es un fantástico cambio de ritmo para la serie y les da a los personajes más desarrollo aunque hay algunas de estas historias que se senten como relleno secundario que son muy repetitivas y con personajes que son totalmente olvidables pero afortunadamente esto es solo una minoría y no afecta la historia impresionante que tiene este título los jugadores también pueden decir si quieren ser Eivor femenino o masculino también existe la posibilidad de ser ambos y cambiará por sí solo ninguno de estos géneros afectará la trama del juego y es solo una decisión personal Eivor es un protagonista maravilloso que se siente completamente tridimensional algo que le ha faltado a la serie desde hace mucho mucho tiempo personalmente la versión masculina era la que más se encajaba con el papel como hizo Cassandra en Odyssey el actor de doblaje en inglés hizo un trabajo fantástico al vender cada emoción haciendo que te preocupes por este vikingo cada segundo a lo largo de su historia mientras tanto en el presente continúa la historia de Leila Hassan en el que finalmente da un cierre a su viaje todo concluye muy bien y responde a muchas preguntas que han estado en el aire durante años pero la falta de desarrollo de personajes de Leila puede dejar un sabor agridulce en la boca de los fanáticos tenemos un hermoso mundo abierto lleno de actividades y gente por conocer con misterios por todas partes animales legendarios y muchos más secretos Inglaterra es más pequeña que Grecia pero está repleta de contenido más relevante y se siente más equilibrada los jugadores pueden explorar el país a través de parkour caballos y el nuevo barco vikingo en el que se puede viajar a través de los ríos de las regiones también está la preciosa noruega pero solo una parte con nieve auroras en el cielo y esa potente estética nórdica que deja un fuerte impacto todas estas secciones mantienen el juego fresco y disfrutable en todo momento pero no todo es belleza porque Valhalla es un juego oscuro y grotesco el combate es agresivo y brutal con ejecuciones que dejarán desmembrados a tus enemigos las mecánicas de lucha se han modificado un poco aquí los jugadores pueden equiparse dos armas o usar un escudo o si quieren dos escudos si desean la barra de estamina se estrena en este título y obliga a pensar más en los ataques los enemigos tienen puntos débiles ahora que se pueden disparar con un arco y una flecha para realizar una ejecución o los jugadores pueden detener los ataques con un parry al estilo southbound para aturdir y obtener ese chance para liquidar al oponente también se ha modificado la subida de nivel en este juego hay dos pestañas de habilidades una para las pasivas que Eivor gana al subir de nivel y la otra para los poderes activos que se deben encontrar en todo el mundo durante la exploración hay más de 300 puntos para gastar en habilidades y 20 nuevos movimientos especiales para adquirir que sólo se consigue si se buscan el sigilo intenta recuperar algo de esa gloria de los viejos tiempos al darle más uso a la hoja oculta y esconderse en plena vista desafortunadamente no es tan impresionante como uno quisiera y esta mecánica todavía carece de la profundidad que uno desearía después de todos estos años en la franquicia la mayoría de las veces estaremos acechando y nos descubrirán inmediatamente y terminaremos en una pelea huyendo esta mecánica no responde muy bien y es una gran decepción pero la verdadera estrella de Bajala son las incursiones y las batallas en el momento que Eivor llega a Inglaterra hay que construir todo un asentamiento por lo que necesitarán materiales únicos que son muy importantes y los que son vitales estarán otros pueblos fortalezas y campamentos enemigos así que viajando con tu tripulación por Inglaterra te dará la oportunidad de robar todo el botín y eliminar a cada persona en tu camino es una edición muy divertida y muy gratificante y también están las grandes batallas que tienen lugar en castillos o fortalezas fortificadas estas son parte de historias y en su mayoría obligatorias estas guerras son divertidas y algunas tienen una batalla hasta el final pero los problemas técnicos pueden arruinar la experiencia y si hablando del aspecto técnico Valhalla no brilla mucho las 100 horas que jugué tuve más de 5 crasheos uno que corrompió mi juego y tuve que reinstalarlo hay fallas en todas partes enemigos y aliados que aparecen de la nada texturas que no cargan y barcos cayendo del cielo la inteligencia enemiga es realmente estúpida la mayoría de las veces y no te presenta ningún desafío en el combate además que las animaciones torpe hacen que los NPC se vean terribles y a veces no se siente como un videojuego del 2020 gráficamente el título se ve muy muy bien no ha cambiado muchos de los últimos dos juegos pero ya el motor está empezando a mostrarse edad todavía recicla algunas animaciones y texturas que pueden parecer demasiado familiares pero que todavía se pueden ignorar ya que no se sienten ni se ve tan mal algo que hace increíblemente bien es el apartado de música Ubisoft trae de vuelta al gran Jasper Kidd trabajando con Sarah Schneider en una colaboración con Einar Selbeck el cerebro detrás de la banda sonora del show Vikings el soundtrack es hermoso intenso e incluso aterrador a veces algunas de las canciones también tienen el elemento de censura ficción lo que en realidad es una edición realmente genial y encaja bien con el tono del juego dependiendo de su situación Conclusión Assassin's Creed Valhalla sigue el camino de sus predecesores pero no aporta muchas novedades para superarlos cuando hablé de Odyssey mencioné cómo sentó la base para la próxima generación de la franquicia pero Valhalla no hace mucho para seguir trabajando en eso sino que se mantiene en la misma línea y no corre muchos riesgos para seguir evolucionando además los errores técnicos son un gran problema considerando que este es el cierre de una era y merecía una mejor ejecución pero teniendo en cuenta que tiene una historia tan increíble y madura con más de 100 horas de entretenimiento sin duda es un juego que se le debe dar una oportunidad porque dejando al lado todos los problemas que conlleva Valhalla es realmente el Assassin's Creed más divertido que he jugado desde Black Flag y eso no se puede ignorar la aventura de Eivor merece ser vivida y es una que quedará entre los top 5 mejores de todos los tiempos de la saga